¡Suscríbete! Y bueno, en la comparación del día de ayer, pues no hay tantos simpatizantes como pudimos ver el día de ayer, que habían, si no es que cientos, decenas de ellos. De igual manera, estos simpatizantes son los que verdaderamente sienten la obligación o la responsabilidad de apoyar a su candidata del PRI. ¡Perdín! 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 Estos son los documentos que va entregando el día de ayer para solicitar su registro como candidata del Partido Revolucionario Institucional para que participe en los próximos comicios, que serán el 5 de junio del 2022. En un día muy soleado, muy soleado, ya no se ve esa fuerza del PRI que se veía hace muchos años. Seguramente acá hay Alvaro Obregón y Carlos. Se llenaba, había un tumulto enorme, ahí viene acompañado, allá llegando su padre, el ex gobernador. Joaquín, gente de ese día, ahí va a ser las palabras de Mayas de Romano. Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Ahí, mostrando a los medios de comunicación el documento donde le fueron recibidos los documentos que la... hacen partícipe de estas elecciones en este proceso electoral 2021-2022. Lesslie Gendis Rubios, una abogada. Muchísimas gracias a todos los consejeros por recibirnos en esta mañana. A todos los medios de comunicación que nos acompañan y como ustedes saben, por protocolos... La gente que nos hizo el favor de acompañarnos se encuentra en la parte de afuera, por lo que les invitamos a dirigirnos hacia allá afuera para poder dirigirles tu mensaje a todos. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso de los presentes. Bueno, los presentes vamos a ver que... Sí, a ver. Ex gobernador, ¿qué significa para usted la inscripción de su gente, para esta contienda? Este momento para usted. Bueno, pues es obviamente motivo de orgullo que alguien como Lesslie esté participando en esta contienda. Yo creo que es la mejor manera de demostrar que en Quintana Roo las nuevas generaciones de políticos están tomando la responsabilidad histórica que les corresponde. Y finalmente es de ellos el destino, el futuro de este Estado. Y creo que así como ella lo hace, seguramente habrán de irse sumando muchos más jóvenes para hacer política en Quintana Roo y llevar este Estado a mejores estadios de bienestar. Con la experiencia que tiene, ¿cuál es el consejo que le ha dado? Simplemente que hay que recorrer el Estado, que hay que trabajar mucho, que hay que reconciliar al prismo. Que es muy importante que se dé esa reconciliación, que es muy importante que el prismo sienta la certeza de estar en un partido como el Partido Revolucionario Institucional, a pesar de las vicisitudes. Y que en todo caso es el partido de principios, el partido de valores y el partido que alimenta a los demás partidos políticos. Pero hay que vacunarnos contra eso, contra la fuga de más militantes y fortalecernos en lo intento. La reconciliación es el mensaje. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, yo creo que el proceso tendría que haber sido tranquilo de cualquier manera. Los cambios que se están dando, pues es eso, falta de definiciones, falta de construcción de propuestas propias de los partidos que nos vamos a enfrentar en esta contienda. Ahora lamentamos que haya partidos que se vayan más por cuestiones taquilleras y que al final lo que deciden sea proteger su marca por encima de hacer propuestas que sean de valor para los quintanarroenses. ¿Pueden hacer las prácticas de campaña de la gente? Por supuesto, dejarlas atrás y como digo, hacer propuestas, hacer una campaña alegre de cercanía, que eso es lo que ha caracterizado al revolucionario institucional. Que estemos o no estemos en el gobierno, procuramos mantenernos cerca de la gente. ¿Este es el reto de tu carrera? ¿Aseguran en la silla mayor de palacio de gobierno? Todavía no empieza esto. ¿Este es el reto de tu carrera? Sí, claro, es el momento más importante de mi carrera y me siento muy entusiasmada de poder estar participando. Oye, me gustaría una cuestión, es que tú entras con una baja perspectiva y por su futuro poder remontar estas circunstancias cuando ya se da por ganadora Mara Lezama y todos los rollos que se han dado en torno a Palazuelos y José Pecho. Estamos trabajando, trabajando de la mano con la gente, mostrando lo que el PRI es capaz, recordando a la gente también lo que el PRI ha hecho por este estado, que somos el partido que fundó, que le dio vida, que generó la grandeza que en su momento tuvo Quintana Roo y eso tendrá que verse. ¿El PRI se juega la vida en esta selección porque se cree que su votación podría estar tan baja que podría perder? El PRI está más vivo que nunca, nada más lejos de la realidad que estemos en riesgo de perder el registro. Creo que hay otros partidos que sí, insisto, el Movimiento Ciudadano ha dejado muy en claro que ellos lo que buscan es no perder su registro a costa de lo que sea, ni siquiera teniendo la capacidad de una postulación seria y contundente desde un principio. Tuvieron, primero estaban o se rumoraba que iba a estar con ellos Maribel Villegas, ante la falta de que ella participara, jalan a Roberto Palazuelos, que estaba contendiendo en otra alianza o en otra coalición. No pasa lo que pasó con Roberto y ahora están postulando a un candidato en Morena. No entiendo qué es el mensaje que está mandando Movimiento Ciudadano, pero es evidente que no cuentan con los elementos para contender por una gubernatura y lo que están buscando, como se dijo, es cuidar su marca. Amigos y amigas de Contrapunto y Cancún Channel, ya estamos aquí terminando la transmisión del registro de Leslie Hendry Rubio ante Liecro en Chetumal. Con ello, es la tercera persona que se inscribe para contender por la gubernatura y las elecciones que se llevarán a cabo el 5 de junio. Primero, recordemos, fue Nibardo Mena, el viernes en la noche. Ayer lo hizo lo propio Laura Fernández. Hoy ha culminado el Leslie Hendry. Falta más tarde la de Mara Rezama. Y el día martes está programado el doctor José Luis Pech por el partido Movimiento Ciudadano. Lo que dijera el líder del PRI estatal, están los PRIistas que deben estar por convicción, por su idealismo. No hubo acarreados de por medio, como lo hubo en su momento durante muchos años. Hoy es el PRI el que se está viendo de este lado. De escenas, los PRIistas de corazón. Muchas gracias, amigas y amigos PRIistas de Quintana Roo. Muchas gracias por acompañarme a este momento tan importante para la vida de nuestro partido. Un momento que marca el inicio de un camino que iremos avanzando de la mano y que me siento verdaderamente honrada de contar con el acompañamiento de cada uno de ustedes. Lo que he vivido en los últimos días, en que nos hemos estado escuchando, que hemos estado platicando y que me han contagiado. De ese gran ánimo que tenemos los PRIistas de venir adelante en este proceso que está por empezar. Y aquí estamos nosotros que representamos hoy por hoy la única oposición real. Porque nosotros somos PRIistas por convicción, no por conveniencia. Ya vimos cómo se están manejando las cosas en frente. En donde cada quien está portando la camiseta del instituto que les da lugar a cumplir sus caprichos personales. Sabemos que en frente no hay convicción. Muchos de ellos salieron de estas filas y se fueron porque en su momento no consiguieron sus ambiciones personales. Y nosotros no. Nosotros estamos aquí aún en los momentos en los que ha sido difícil para todos nosotros. Pero si se quieren arreglar las cosas, uno se mantiene en casa y desde adentro las arregla. Y eso es lo que cada uno de nosotros hemos intentado hacer en estos años que no han sido fáciles para el PRI. Dicen que estamos a punto de perder el registro. Nada más lejos de la realidad. Hay quienes sí, sí están cuidando no perder su registro. Y ante ello, sin ningún escrúpulo, buscan candidatos taquilleros. Candidatos que como se cambian de ropa, se cambian de partido. Y que se ponen la camiseta que les permita llegar a donde ellos quieren, por encima de los intereses de nuestro Estado. Pero aquí están los PRIistas que fundaron este Estado. Que le dieron vida. Que lo hicieron grande. Y me llena de mucho orgullo representarlos a cada uno de ustedes. Y a cada uno de ellos que a lo mejor hoy no están. O que ya no están con nosotros en este mundo. Pero que dejaron su vida sirviendo a Quintana Roo. En nombre de todos ellos y en nombre de todos ustedes, me siento muy honrada de poder abanderar al Partido Revolucionario Institucional en este próximo proceso. E ir contra personas que no solo no han dado la talla en las responsabilidades que han tenido al frente de diversos municipios. Y que además se llenan la boca de decir que quieren acabar con la corrupción. Yo quiero ver, yo quiero ver si verdaderamente la corrupción se va a medir con la misma vara en este sexenio. Queremos ver si así como nos juzgaron y así nos castigaron a nosotros, van a medir con la misma vara a todos los que llevan estos años al frente de las responsabilidades en los diferentes municipios y en el gobierno del Estado. Aquí estamos nosotros, sin cola que nos pisen, con la frente en alto, buscando construir el futuro que se merece Quintana Roo. El futuro que queremos para nuestros hijos y para las siguientes generaciones. Les agradezco en verdad que hagamos este esfuerzo juntos. Saber que cuento con todos ustedes me da la fuerza para seguir adelante. El priismo que se quedó aquí es el priismo congruente, es el priismo que tiene convicciones y que nuestra principal convicción será ganar el 5 de junio. Por eso yo les pido a esta gran familia priista que hoy se encuentra representada en este grupo valioso, que empecemos la tarea ya cuando empiecen los tiempos electorales, la campaña, los días ya para realizar los actos correspondientes de proselitismo, que lo hagamos con convicción, con entusiasmo, con esa pasión que vemos en cada mujer y en cada hombre priista que hoy están aquí representados. El priismo nacional está con Leslie, el priismo nacional está con nuestra candidata y candidatos que hoy representan dignamente al priismo nacional, pero también los mejores ideales para México y para Quintana Roo. Ya lo decía Leslie, nuestra candidata, nos da tristeza ver cómo la violencia, cómo la delincuencia se ha apoderado de este gran estado, cómo ha disminuido el turismo, muchas situaciones donde ella tiene un plan muy específico, muy congruente de lo que hay que hacer en este gran estado. Por eso Leslie es nuestra mejor candidata y sobre todo listos para el triunfo el próximo 5 de junio. Muchas gracias, que viva el PRI y que viva Quintana Roo.